No estaría viviendo el tiempo Estaría esperándolo No estaría sintiendo el viento Estaría dejándose llevar Y las noches que son eternas No podemos ni responder Las preguntas que son internas Te alborotan por no saber Viento norte Sálvame Después de toda la viatura Siento claridad Y calma Viento norte Sálvame Después de toda la viatura Siento claridad Y amanecer Siento claridad Siento claridad Estaría sufriendo el miedo En lugar de abrazarlo y ver De dónde viene Y quién lo trae Es mentira que no se ve Y no te asustes No te escondas Siempre hay situación Siempre hay situación Con dolorosa adrenalina Y es momento de mirarse Y sonreír Viento norte Sálvame Después de toda la viatura Siento claridad Siento claridad Y amanecer Y amanecer Siento claridad Y amanecer Siento claridad Siento claridad Mugar Música Y amanecer Siento claridad Gracias por ver el video.